La directora subrogante del Departamento de Salud Municipal de Osorno, Cristina Aedo, confirmó que durante los primeros días de abril se realizaría la apertura del nuevo Centro de Salud Familiar de Ovejería en esta ciudad. Este anhelado proyecto contó con una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos, financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la nueva edificación está ubicada en calle Martín Ruiz de Gamboa y cuenta con un total de 1.205 metros cuadrados. De acuerdo a lo expresado por la profesional, el nuevo Centro de Salud Familiar para el Barrio Industrial de Osorno está pensada para una población por sobre los 15.000 inscritos. La puesta en marcha del funcionamiento de las nuevas dependencias tendrá un registro de 10.000 vecinos que acudirán a recibir atención primaria, de acuerdo a lo que dijo la jefa subrogante del Departamento de Salud, Cristina Aedo. La nueva dependencia del CEDFAM de Ovejería estará dotado de un equipo conformado por doctores, enfermera, matrona, nutricionista, quinesiólogo y dentistas y se espera que tras el próximo procedimiento que estará a cargo de la autoridad sanitaria, abra sus puertas los primeros días de abril. Gracias. Gracias. Gracias.